gran bienvenido a esta transmisión no se olviden de compartir no se olviden de compartir para que aumenten más personas no se olviden de compartir como están como están hello hello nuevamente con ustedes bienvenidos bienvenidos a esta transmisión en vivo espero que estén bien el día de hoy este día domingo espero que disfruten de las canciones que vamos a interpretar el día de hoy con mucho cariño y de corazón corazón para todos ustedes vamos a ver cuántas personas bueno vamos vamos tenemos 48 personas carol mayor margarita manzoni hola hola cómo estás querida amiga alexandra perry no fue video great things carlos danseiri hello hello josiane vitri maria maquela hello great things from finland maria maquela carol medial carmen garcía hola amigos feliz domingo carlos seiri feliz de verlos artista nos dice graciela flores carlitos dale un abrazo para su cumpleaños ayer estaba trabajando y no pude ver la transmisión gracias querida amiga graciela flores espero que esté bien estés bien marta chenclevich música como siempre hermosa bueno 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 vamos a seguir espero que la imagen el audio esté bien por favor ayúdenme buenas tardes carlos disayari de chris hola de chris bonjour bonjour merci beaucoup frandas danayi todo ok carlos nos dice bueno vamos a empezar con la primera canción bueno vamos 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 a a a a a a a a No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Carlos, no, no. También, muchas gracias De corazón, de corazón María Caber Graciela Flores, Carlitos Lee mi mensaje En silencio Ok, ok Bueno, entonces estaré pendiente Graciela Flores Ok Yari Chinki ¿No es eso? Sí Ok, ok Tutis, venga a San Petersburgo Ok, mándame el El bilet, yo voy para San Petersburgo Ok, ok Bueno Vamos a seguir con más canciones Espero que lo disfruten Yo la remisco Vamos, bueno, seguimos Con la siguiente canción Espero que lo estén disfrutando Vamos a seguir con más canciones Amén. 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 Seguimos, seguimos, seguimos con más canciones. Bueno, y también no se olviden de suscribirse a mi canal de Carlos Alastar Oficial, a las personas que no se han suscrito al canal y también compartan los videos que están en mi canal para poder llegar a más personas. Denle like y también escríbanos sus hermosos comentarios. Gracias de corazón, de corazón. Ok, seguimos con la siguiente canción, mis queridos amigos, amigos, de corazón. Gracias, gracias, de corazón, de corazón. Muchas gracias a todos los que están aquí compartiendo con nosotros estos temas y canciones. Gracias también a las personas que han felicitado a Saidi. Ayer fue el cumpleaños de Saidi. Gracias por sus felicitaciones y gracias por sus regalos. Carmen García, muchas gracias también. Saludos, feliz domingo. También, gracias, gracias, María Nagui, Silvi Mari, desde Francia. Gracias, Ecuador, nos dice Gabor Péterne, Hanna Makela, Isabel Oliveira, hola, hermosa música, saludos desde California, USA. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Karen Mari, gostaríamos, nos dice Condores Melody, gracias, también, también, gracias, también, Teresa Evans, Margarita Manzoni, y gracias también por estar aquí, Yaya Zelda, nosotros, Fátima Alves, mi querida hermanita Mónica Oten, dan que son, dan que son, dan que son, dan que son. Bueno, también vamos a seguir con la siguiente canción, espero que lo disfruten. bueno, vamos a seguir bailando con ustedes, mis queridos amigos, espero que en este tema bailen con nosotros. con nosotros, con nosotros, y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y también suscríbanse y gracias a todos ustedes por compartir. Gracias por sus aportes por vía Super Sticker y también por Paypal. Muchas gracias de corazón. Os agradezco a todos ustedes, de corazón, de corazón. Bueno, chao, chao y nos veremos la próxima semana. The next. Próximamente, próximamente, la próxima semana. Nos veremos también con más canciones, mis queridos amigos, en compañía de Saidi. Chao, chao, nos vemos. Espero que lo disfruten. Dios los bendiga y una feliz semana que viene. Dios los bendiga a todos ustedes. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Chao. Chao.